y de negar la extradición. El periodista Armando Canchani es hoy por hoy el vocero técnico de la Comisión Especial para la Junta Nacional de Justicia. Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Jaime. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. A ver, la Junta, por lo menos hasta ahora, se percibe como un fracaso de la reforma de justicia. No hubo ni uno que pueda aprobar el examen. Habían varios pasos, finalmente, tres quedaron en la entrevista incluso hubo una conferencia en la que iban a presentar a uno y salió un anticucho que tenía ahí y al final el pobre nunca salió. Todo parecía como muy apresurado. ¿Por qué ahora sería distinto? Mira, buenas noches. Gracias, Jaime. Vengo como tú me mencionas como vocero del proceso que lleva adelante la Comisión. En esta oportunidad lo que se está tratando de hacer es un proceso que logre atraer a los mejores abogados. La vez pasada fue lo mismo. En esta oportunidad, de lo que se trata es de tener un proceso que evalúe las reales condiciones de los abogados. Una de las cosas, por ejemplo, que son de las que más se puede hablar en esta oportunidad, es que la evaluación tiene otra dinámica. A ver, porque la vez pasada era meritocracia, era el concurso público, era la entrevista. Ahora, ¿cómo va a ser? Mira, los procesos están fijados en la ley, pero si queremos hablar de una innovación en este proceso es que la prueba de conocimientos va a ser una prueba que es una prueba similar a la que los abogados están acostumbrados, que son las pruebas de sustentar casos. Eso te permite que los abogados puedan exponer su conocimiento del derecho, con los principios del derecho, aplicar la norma, es decir, mostrar, como suelen hacerlo en la cancha, cuáles son sus cualidades. Y esto va a permitir que tengamos una evaluación justamente de esas capacidades. Fuera de lo que es la idoneidad, la probidad y el compromiso con la democracia, que son parte del perfil. Una prueba, digamos, mucho más amable, pero por eso no menos rigurosa. No menos rigurosa, por supuesto. Lo que preocupó mucho la vez pasada fue el tema de los antecedentes. Porque incluso, como te decía, ya estaban por jurar, ya estaba por jurar uno de ellos. Y de pronto salió una publicación que hablaba que el señor tenía una denuncia por aquí, una denuncia por allá, y ni los consejeros, los de la Comisión Especial, lo sabían. ¿Cómo van a ser esta parte de los antecedentes, que es muy importante? Claro, mira, en todo momento del proceso se puede dar ese tipo de información y los miembros de la Comisión pueden evaluar cada caso y en su oportunidad pronunciarse. Eso está totalmente garantizado. Pero lo que se quiere garantizar además es decirle a los abogados que ellos tienen todas las garantías de que este proceso va a ser un proceso de respeto a su trayectoria. Eso es muy importante. Que ellos sientan que su trayectoria va a ser debidamente valorada y reconocida. Porque de lo que se trata es que ellos, con ese prestigio, sumen a esta institución, que es una institución nueva. La Junta no existe en este momento. Va a existir por primera vez con quienes salgan elegidos en esta oportunidad. Sí, es verdad. Y eso hace que, digamos, a ver, que no haya Junta, es como si el gerente estuviera de vaca. Es decir, los jueces y los fiscales no tienen quien los remueva, investigue, evalúe. Es decir, no tenemos a esos magistrados probos. Hay magistrados buenos y por qué no siempre este problema de que el Estado no atrae. El Estado no convence. El Estado no quiere ir, digamos, la gente que tiene mejores calificaciones, que es prueba, que es honesta, porque los van a terminar empapelando. Esa es la parte también que tendría que ser convincente. Exactamente. Y de eso se trata, de convencer a estos abogados, por ejemplo, aquellos que están en el sector privado, que litigan, que tienen experiencia, los requisitos formales, que puedan dejar en un momento esta situación en la que se encuentran y digan, bueno, el país me está reclamando algo, el país está esperando. Tú mencionabas antes de irte a la pausa que es un momento fundamental, porque la gente quiere confiar en el sistema de justicia. Y eso también demanda de los profesionales un compromiso. Es decir, esto lo tenemos que sacar adelante todos. Por eso es que la campaña se llama Juntos por la Juventud. Es verdad, es verdad. Vi ahí al doctor de Traceñiz convocar. Él, por ejemplo, ¿por qué no? No. ¿O hay un tema de edad? Hay de edad, hasta los 75. Entre 45 y 75 años. Ajá. Una edad de madurez, ¿verdad? Y luego tienes unos requisitos formales, como 25 años de experiencia. Ya. Y por eso se ha sumado Fernando de Traceñiz, la doctora Beatriz Merino, el mismo... José Ugaz, ¿verdad? José Ugaz, el doctor Luz Lucho Bedoya Reyes también se ha sumado. Ya lo van a ver pronto en una invitación que hace él justamente para tratar de animar a los mejores abogados de todo el país. Jaime. Esa es la idea. Ya. Que la gente vea que hay una respuesta de los abogados y que empiece a confiar en lo que se ha pensado para esta junta, ¿no? ¿Cuáles son los plazos que se van a dar esta vez? Mira, ya comenzó la inscripción, ya comenzó la semana pasada. La idea es que si todo marcha de acuerdo a lo que esperamos, el día 6 de enero estén juramentando los siete miembros titulares. ¿6 de enero? Sí. Caray, ojalá, Dios te oiga. No, hay tiempo, hay tiempo, están las bases ya en internet, todo es online, así que es cuestión de que se animen y de que la ciudadanía también un poco espere de ellos y tenga de ellos lo que esperamos, ¿no? Sí, porque claro, aquí damos nuestro punto de vista, la calle también se manifiesta, pero es la hora de los abogados y de los buenos. Porque si nos pasamos el tiempo criticando, diciendo sí, pues porque no funciona la justicia, no funciona el sistema, claro, pero no hiciste nada, viejo. No hiciste nada. Debería que haga un poco el paso, pues, ¿no? Mojarte un poco, ¿no? Exacto. Y además pensando en que lo que pasa en el sistema de justicia afecta a todos, a todos. Desde que alguien va a presentar una demanda o tiene un juicio de alimentos o ve que hay un fallo que de pronto no se ajusta a ley y tiene una opinión desfavorable del sistema de justicia, además de los casos que motivaron la reforma, todo eso tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que esto es, de verdad, que es muy importante. Entonces, ¿6 de enero tendrían a los 6 magistrados? A los 7. 7, 7 magistrados de la Junta Nacional de Justicia y los procedimientos, me decías que el examen era, digamos, mucho más con casos concretos, ¿no? Nunca más, por favor, preguntarle a un magistrado cómo es la receta del arroz con pato, ¿no? Ese tipo de cosas. Así se elegían los consejeros, ¿ah? Así se elegían los consejeros. Todo esto va a ser público, todas las entrevistas públicas, la sustentación de los casos van a tener ellos todas las garantías de presentar. Hay un, como tú mencionas, hay una evaluación que es la evaluación de conocimientos, como se le llama, tenemos la evaluación curricular, hay una prueba de confianza. Ellos van a mostrar, por ejemplo, van a presentar en los formatos de la Contraloría, en formación socioeconómica, sus ingresos y todo eso, aceptan levantamiento del secreto bancario, finalmente pasan a la entrevista los 28, perdón, los que sean calificados para llegar a esta etapa final, y esa es la parte en la que se resuelve, ¿no? Muy bien, muy bien, Armando. Muchas gracias por traernos estas buenas nuevas. Ojalá que esta vez sí tengamos magistrados de la Junta Nacional de Justicia porque hacen falta. Hacen mucha falta. El sistema de justicia hoy no tiene un órgano que supervise a los jueces y a los fiscales, que los remueva, que los ratifique o que los suspenda. O los destituya. Así es, esa es la función de lo que era antes el Consejo de la Magistratura y hoy es la Junta Nacional de Justicia. Armando, muchas gracias por venir. A ti, Jaime, muchas gracias. Armando Canchani es el vocero de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia. Nos dice que para el 6 de enero, si todo camina como se espera, tengamos ya por fin junta. Gracias nuevamente. Vamos a la pausa en el programa y venimos para conversar con Susel Paredes, la gerenta de fiscalización de La Victoria. Hay varias cosas que hablar con ella y también, ¿por qué no hablaremos algo de política en momentos tan complicados? Nada está dicho.